Oye Benimaru, nunca pensé que te convertirías En un discípulo de tu escuela, eres realmente el más fuerte de la ciudad púrpura dorada Ingresaste a Reino Origen cuando tenías 18 años Realmente haces que todos te admiren Con Benimaru, nuestra ciudad ciertamente obtendrá el primer lugar en el torneo de excelencia Cuando apareció Benimaru, los hombres y las mujeres restantes en el pasillo Se levantaron y los saludaron Todos me glorifican demasiado, pero ni siquiera yo mismo me atrevo a llamarme el más fuerte Incluso hay personas más fuertes que yo Una chica llamada Xiomara, entró en el Reino Origen un año antes Y se convirtió en un discípulo central de la escuela Todos voltearon a mirar, ya que una mujer apareció en ese momento ¿Acaso estás hablando de mi Benimaru? Xiomara estaba ahí con Manigoldo y varios guardias cultivadores de su reino Incluso ella está aquí para el torneo que tendrá lugar en pocos días Me será más difícil ganar con ella en este lado Muy bien genios cultivadores, es hora de irnos a Ciudad Gardiana para el evento más esperado Vamos de una vez Todos ellos se desplazaron durante dos días para llegar a aquel reino Al llegar, vieron que el reino jardiano era gigantesco Y habían varios maestros que trajeron a sus cultivadores más poderosos Justo uno de ellos comenzó a burlarse de Manigoldo Como verás, estoy trayendo lo mejor de la escuela Jun Que somos superiores a todos ¿Cómo te atreves a traer cultivadores de segunda clase a este evento? ¿Cómo te atreves a decir eso? Si aún no he empezado el evento Te sorprenderás el nivel de fuerza de los cultivadores de mi reino, Púlpura Dorado ¿Por qué los cultivadores de la escuela Osaru están aquí? ¿No tenías mejores guerreros para tu reino, Púlpura? ¿Acaso te estás burlando de la escuela Osaru? En ese momento, la voz de una mujer sonó de repente Vieron a dos bellezas absolutas caminando lentamente En sus cuerpos, llevaban la ropa de la escuela de segunda clase La escuela Osaru Ellas son las hijas del emperador del reino Arjar Son Yuki y Perséfone ¿Por qué las bellezas que tienen ese estatus especial serían de la escuela Osaru? ¿Por qué tenían que ingresar a una escuela de segunda? Toda clase de preguntas surgieron sin cesar De los corazones de la multitud Te lo estoy preguntando ¿Te estás burlando de mi escuela? Yuki desplegó un poderoso aura del reino profundo Haciendo retroceder al que es el maestro Primer nivel ¿Del reino profundo? ¿A esa edad? ¡Es imposible! ¿Qué? Esa chica no tendrá más de 20 años Pero su poder ya es del reino profundo ¿Cómo pudo obtenerlo? No desprecien a los cultivadores de segunda clase Solo por serlos O se llevarán una gran sorpresa Todos quedaron impresionados por las palabras de Yuki En ese momento una fuerte voz se escuchó en el lugar El cual hizo arrodillarse a los maestros que estaban ahí Le presentamos nuestros respetos a Lord Sien El señor de la ciudad jardiana Nadie se atrevió a faltar al respeto Porque se podría decir que Lord Sien Es la persona número uno de la provincia Osaru Su fuerza era impredecible Y su estatus era incluso más alto Que de las escuelas de segunda categoría Oye niña ¿Cómo puede ser así con las personas que están aquí? Padre, no te molestes con mi hermana Yuki Fueron ellos quienes empezaron a menospreciarnos Desde que hemos llegado Lo sé Pero ya no quiero más discusiones ¿Está bien? Está bien padre Persephone aprovechó un momento Para hablar con Goku Ustedes entrarán en el bosque Del cuerno fantasma para este evento Es una tierra maldita Y algunas bestias feroces Son muy violentas Y están aquí Esas bestias serán del cuerno fantasma Tienen un cultivo del primer reino espiritual Desde que nacieron Después del crecimiento de su cuerpo Su fuerza también aumentó Estas bestias pueden tener hasta un rango Del noveno reino espiritual Así que ten cuidado Más bestias feroces Recuerdo que vencí a varias de ellas Pero ninguna del noveno rango Con los cuernos Los diez primeros que matan a la mayoría de las bestias Recibirán cinco mil perlas espirituales Esta será la recompensa del cultivo Además, toma esto ¿Qué es esto? Es un mapa Así es Las secciones negras Son las áreas donde se reúnen Las bestias maduras del cuerno fantasma Cuando más grande sea el área De color negro Más bestias habrán ahí No entres en las secciones de color rojo Esas áreas a menudo Tienen una niebla extraña En el cual Si ingresas Vas a morir Guardaré esto en mi saco cosmos Ya que cuenta Como una pequeña trampa Esto no es una trampa Solo te estoy ayudando un poco Por la amistad que tenemos Recuerda que hay cultivadores de otras sectas aquí Y la mayoría son más poderosos que tú Así que ve con cuidado Luego de esto Persephone Se fue con Yuki A pesar de todo esto Persephone se ha portado muy bien conmigo Desde un inicio Igual la señorita Yuki hace poco Pero ¿Cuál será el verdadero plan de todo esto? Ese es obvio tonto Es porque le gustas a esa chica llamada Persephone No la vayas a defraudar ¿Cómo sabes eso? ¿Quién te lo contó? Soy mujer Y mi instinto me dice lo correcto Pero ella es aún muy joven Es mejor que vayas atrás de su hermana Yuki Oye ¿Cómo pueden decir esas cosas así nada más? Cambiando de tema En ese espacio de niebla roja Debe existir una tumba antigua Entiendo ¿Quieres que te entreguen lo que llamaste Energía de la fuente? ¿No es así? Al fin y al cabo tenemos un trato Así que no hay ningún problema Luego de unas horas El gobernante de Ciudad Asgard Anunció el método del torneo Y era el mismo que había dicho Persephone en Goku Con el límite de un día Los 10 primeros que maten a la mayoría de bestias feroces Y traigan sus cuernos fantasma Serán los ganadores Les daré un mapa Del bosque A los 200 participantes Además de eso Las secciones que están en rojo Es mejor evitarlas O ustedes serán responsables de su vida y de su muerte Luego de la explicación de las reglas Todos fueron llevados al terreno del evento Y entraron en una cordillera Con eso Llegaron al llamado Bosque del Cuerno Fantasma El bosque era de color negro Demasiado siniestro y aterrador Bien Elegiré mi propio camino Sacaré el mapa para poder ver Por donde debo ir Luego de un rato Goku Fue pasando por varios terrenos Donde el aire y el ambiente Se hacían cada vez más pesados Técnica imperial del cielo Como un rayo Goku Empezó a atravesar aquel bosque Esas deben de ser Las bestias del cuerno fantasma Es hora Aquellas bestias eran enormes Como si tuvieran una especie de armadura en sus cuerpos Con un aura espectral Y un ki enorme A pesar de que todas estas bestias No son rival para mí Usaré Mis máximas técnicas ¡Puño Ryusei! ¡Ataca! El terreno comenzó a retumbar Como un gran terremoto Que sacudía todo Mientras varios rugidos Se escuchaban de lo lejos Una especie de campo de energía Comenzó a cubrir a Goku Esto era el ki De las bestias feroces Que querían atraparlo No he venido a morir aquí ¡He venido a ganar! ¡Aaaaaaah! ¡He! ¡Hame! ¡Aaaaaaah! El poderoso rayo de Goku Destruyó Aquela Aquella barrera de fuerza Acabando con varias bestias feroces ¡Lenji Queen! Préstame el poder del Ken espiritual Para absorber La energía de aquellas fuentes Goku Absorbió la energía de aquellas bestias Luego de matar A un centenar de estas Luego Llegó hasta el área De la niebla roja ¡Poder espiritual! ¡Muéstrame los peligros que hay aquí! Goku Usando su poder No podía ver nada raro Incluso pensó Que no habría tal tumba En aquel lugar ¿Estás segura, Lenny Queen? ¿Que aquí hay alguna tumba? Si aquella tumba Se pudiera ver solamente con tu poder No valdría la pena estar aquí ¿Qué hago entonces? Saca tu brujo en el espíritu Y úsala Para revisar el lugar No seas torpe Tienes razón Eres una genia Cuando la sacó Apareció un extraño mapa De instrucciones Aunque Goku No podía entender nada De lo que veía Bien Yo se puedo entender esto Sigue mis instrucciones Y podremos llegar Luego de varias horas Goku Llegó hasta un sendero Muy oscuro Donde se podía ver Un agujero enorme ¿Qué es este lugar? Ese agujero es enorme Y está todo oscuro Pero que es ese ruido Se puede escuchar Como el llanto De una mujer Vamos Ingresa a ese lugar Y sigamos avanzando Ese hoyo Era silencioso Y casi nada de aire Surgía en el lugar Oye Lady Queen ¿Estás segura De que tengo que ir ahí? ¿Qué es eso Que está gritando ahí abajo? ¿Acaso es un fantasma? ¿Qué te pasa? No olvides Que eres un medio Rey anciano Y estás destinado A lidiar con fantasmas ¿O cómo vas a absorber La energía de la fuente Para mí? Entonces ¿Los reyes ancianos Son solo eso? ¿Ladrones de tumbas? En cierto modo Sí Ellos se conectan Espiritualmente Con los espíritus del mundo Dentro de las tumbas De los cultivadores Los expertos Obtienen Grandes cantidades De tesoros Es simplemente El mejor atajo Del cultivo El camino Del cultivo marcial También es bastante difícil Solo los idiotas No tomarían atajos Entonces Los que están Hullando ahí abajo Es realmente un fantasma ¡Qué miedo! Tú ya viste uno de esos Y ni cuenta te distes En el cementerio De los mil huesos Entonces Ese anciano que vi Era uno de ellos Pero yo podía sentir Su fuerza A pesar Que ese día Te desmayaste Yo pude ver Todo lo que él te hizo Después de eso Tú despertaste Con el poder espiritual Y ni cuenta te distes Lo más probable Es que en ese lugar Se encontraran Una tumba maligna ¿Tumba maligna? ¿Qué cosa es eso? ¡Ay! Te voy a explicar Ya que eres un inútil Las tumbas normales Son para gente normal Las tumbas de sabios Tienen trampas Y demás cosas Pero las tumbas malignas Fueran hechas Para expertos del cultivo Pueden ser humanos O bestias Hasta demonios La mayoría de ellos La mayoría de ellas Pueden causar daño A menos de que seas Un rey anciano Muy poderoso Puedes luchar Contra esas tumbas Entiendo Esas tumbas Son las más poderosas Y deseadas Y deseadas por los reyes Y deseadas por los reyes ancianos Si pudiera absorber Mi técnica de vuelo aquí Algo me lo impide Pero está bien ¡Técnica! ¡Arco de 100 transformaciones! Goku condensó su energía Para crear lanzas en sus manos Las cuales comenzó a lanzar En las paredes del hoyo Como una especie de escalera Por la cual Él iba descendiendo Bien Ya llegamos al final del hoyo Pero está todo oscuro No puedo ver nada ¡Tilieblas! ¡Desaparezcan con el brillo de mi ki! ¡Arde al máximo! Goku prendió su ki Y este iluminaba todo el lugar Como un brillo solar Aunque Ese quedó sorprendido Por la escena que vio ante sus ojos Había un mar De huesos en el lugar Muy bien Hay bastante energía de esas fuentes Vamos a devorarla de una vez Espera Hay un fantasma que nos está mirando Ese fantasma Era la figura de una mujer hermosa Ese Era el supuesto fantasma A pesar de que es un fantasma Tiene unos rasgos muy parecidos para mí Se parece mucho a Persephone y a Yuki ¡Oye fantasma! ¿Quién eres tú? El fantasma Al escuchar esto Desapareció rápidamente Oye Ellos son solo esencia No te van a responder Así que no pierdas el tiempo Ayúdame rápidamente A absorber Los restos de estos cultivadores Ciertamente pueden elevar mi cultivo Significativamente Y tal vez incluso puede entrar A la cima del reino espiritual ahora Goku empezó a entregarle esta energía A Lady Queen Es increíble y aterrador Ella consume rápidamente la energía De las 200 bestias que exterminé Ella que no tenía ninguna clase de cultivo Ya tiene una fuerza muy similar a la mía Ya está en el octavo nivel Si ella sigue absorbiendo todo esto Va a irrumpir en la cima del reino espiritual Dentro del mundo Los espíritus Lady Queen estaba sentada Como si estuviera cultivando Ella estaba refinando la energía de la fuente Y su cultivo También comenzó a aumentar repentinamente En grandes pedazos Ve rápidamente Y encuentra los restos de esa conciencia Aquellos Que son capaces de formar una conciencia Después de la muerte Tendrán al menos un cultivo del reino profundo Cuando estuvieron vivos Si puedo refinar su energía Ciertamente Poderé entrar en el reino origen Esta chica Es demasiado rara Si me considero un genio del cultivo Esta chica me dejó como un niño Seguiré usando la brújula espiritual Para encontrar la tumba Goku se adentró más en la cueva Mientras seguía el llanto del fantasma Para encontrar Los restos de esa dama Por lo que veo Los huesos de esos cultivadores Fueron asesinados en este lugar Todos Ellos parece que tenían el rango del reino origen Cuando estaban vivos Goku estaba pensativo Ya que si ese fantasma Era la madre de Yuki y Persephone ¿Por qué estaría enterrada En un lugar tan lamentable y peligroso? Goku caminó dentro de la cueva Bajo la guía de la brújula Finalmente volvió a escuchar ese espantoso llanto Cuando se acercó Descubrió sorprendido Que realmente Estaban los restos de una bella dama Esto es genial Realmente son los restos De una persona del reino profundo Aunque solo del primer nivel Ciertamente puede irrumpir En el reino de origen Una vez que la absorba Lady Queen No puedo dejar que absorbas El cuerpo de esa dama Siento que ella es probablemente La madre de Yuki y Persephone No seas tonto Simplemente estás observando La energía de la fuente No destruirá los restos de sus huesos Además Ella ya murió hace mucho tiempo Podrás vencer a expertos Del tercer nivel de reino de origen Y solo tengo unos meses Para derrotar a Kazuya Oye ¿Estás seguro que no vas a dañar el cuerpo de ella para nada? Para nada Incluso estoy segura De que esta no es su tumba O quizás ella murió al entrar aquí Si me dejas absorberla Podré saber De que murió esa mujer Está bien Vamos a hacerlo En ese momento El fantasma de la mujer Se acercó como un rayo Donde Goku Lanzando un grito tremendo El cual Hizo volar a este Estrellándose contra el suelo Vaya Ese fue un ataque de sonido Muy potente Casi me destruye los tímpanos Parece un ataque Del quinto rango de origen Técnica imperial del cielo Cientos de rayos Cayeron sobre el lugar Pero estos Cayeron en la nada Maldición Es como si estuviera peleando contra el aire No puedo pelear contra un espíritu El fantasma de la mujer Comenzó a expander su energía La cual era muy tenebrosa Y muy fuerte Las rocas Comenzaron a volar Y a destruirse por sí solas Un ataque muy potente Y veloz de la nama Lanzó a Goku Contra las rocas Estrellándose fuertemente Contra ellas Arrojando Sangre por la boca ¡Ahhh! ¿Cómo puedo derrotarla? Ella sí puede golpearme ¡Pero yo no! Tranquilo Usa la técnica del Ken espiritual Una fuerte ola de energía espiritual Comenzó a emerger del cuerpo de Goku La cultivación de Goku Alcanzó el noveno reino espiritual Llegué a este rango Gracias al poder prestado De Lady Queen Pero es increíble Se formó una pareja invisible Enfrente de Goku Cuando el fantasma de la dama Se acercó a velocidad extrema Lanzando un potente golpe Hacia él ¡Barrera del Ken espiritual! ¡Protégeme! La dama y la barrera colisionaron Creando una explosión inaudita A pesar de ser un espectro Ella salió volando Cayendo en el terreno ¡Increíble! El Ken espiritual No solo es una defensa También es un ataque Pude comprender y refinar Esa técnica al 50% Con esto Podré defenderme De cultivadores más poderosos Del reino origen El espectro Permanecía tirado en el terreno Rápido Goku Usa el Ken espiritual Para sellarla de una vez El Ken espiritual Se fue condensando Eso selló a la dama Que estaba ahí tirada Goku solo se detuvo Cuando sintió Que el poder del fantasma Estaba por acabarse Lady Queen absorbió La energía de la fuente Pudo sentir claramente Que su propia aura Y su ki Estaba aumentando Abruptamente Muy pronto Ya no tenía La energía espiritual Sino ella Ya era del reino origen Después de absorber La energía del fantasma ¡Ja ja! ¡Éxito! Pude llegar al reino origen En tan solo un día Oye Lady Queen Ese espectro Está desapareciendo rápidamente ¡Ya se volvió transparente! ¡Maldición! ¡Me engañaste! ¡No te engañé! Igualmente Ella iba a desaparecer Dentro de poco Bueno Ya pasó todo esto Pero para la próxima No me vuelvas a engañar ¿Está bien? Goku Estaba realmente enojado Después de todo Esa era posiblemente La madre de Persephone y Yuki Para que no estés enojado Te voy a contar algo Me atrevo a decir Que la madre de esas chicas Fue asesinada por alguien Obviamente Fue causado Por un nivel de fuerza Muy superior ¿Qué? ¿Quién la mató? ¿Y quién se llevó Su saco Cosmos? Porque se supone Que ella tendría que tener uno Estoy seguro Que fue solo una persona Quien la mató Pero no sé quién es Nuevamente estás engañándome Seguro que lo sabes Para nada La persona que la mató Ya está muerta también Pero esta No es una tumba normal Es una tumba maléfica ¿Tumba maligna? Los símbolos en la pared Son símbolos antidemonios Y son hechizos Para sellar espíritus malignos Los espíritus malignos En realidad Son solo espíritus del mundo Sin embargo Cuando uno escapa Del control de un rey anciano Y vive en este mundo Por su propia cuenta Se les llama espíritus malignos Para ser estos Ellos requieren Un cultivo Del menos El reino celestial O de lo contrario No tendría manera De hacerlo ¿Reino celestial? El continente de las nueve provincias Es el reino Que solo el pico De los expertos Puede alcanzar Entonces Por todos los símbolos Antidemonios Que hay aquí Eso significa Que hay un espíritu Muy poderoso Sellado en este lugar Así es Así que piensa ¿Dónde debe estar? Hay que buscarlo Estás hablando De un espectro Que tiene rango celestial Con un solo soplido Podría acabar con mi vida No hay necesidad De tener miedo Estos símbolos Antidemonios Pueden restringir Al espíritu maligno Para que estés seguro Siempre que estés En las áreas Con los símbolos Al menos Así no podrá Hacerte daño Goku comenzó A seguir investigando Cuando más caminaba Más ancho era el mundo En el que estaba La cueva Y los llamados Símbolos Antidemonios También se volvían Más densos Aunque no podía Ver las paredes Que los rodeaban Al menos vio Que los símbolos Estaban bajo sus pies Y estos Se ponían Cada vez más gigantescos De acuerdo con lo que dijo Lady Queen El espíritu maligno Que está aquí Debe de ser muy poderoso Si no No habrían tantos Símbolos Antidemonios En este lugar Cuando más profundo Entraba Más asustado Se ponía Goku Esa área Era simplemente Demasiado grande Y era como Un mundo subterráneo Eso Eso es un lago Pero que hermoso Que es Aunque se puede ver En la orilla Innumerables huesos Estaba densamente lleno Y se extendía Hasta el lago Quien sabía Cuantas personas Habrían muerto Ahí Hubo al menos Varias decenas De miles Sin embargo El exterior De los huesos Era bastante diferente La mayoría De ellos Fueron destrozados Y murieron Por una fuerza externa ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo murió tanta gente? ¿Qué son esas luces? ¿Qué hay debajo De los huesos? Esto es Perlas espirituales No solo son Perlas espirituales También hay Perlas origen Mi poder espiritual Se ha extendido Puedo ver un océano De huesos Y de perlas aquí Goku No vayas a entrar A ese lago ¿Por qué? Si solamente son huesos La energía de esos sujetos Ya fue absorbida Eso solo puede hacerlo Un espíritu maligno Si entras Morirás Es una trampa Pero hay toneladas De perlas origen Mi cultivo Crecería sin límites Si quieres morir Entonces hazlo No te dejes cegar Por los beneficios Que puedas encontrar Dentro De las varias decenas De miles de huesos Cada uno de ellos Tenía un mayor nivel Que tú De poder Cuando estaban vivos Bueno Tienes razón Cuando eleve más Mi cultivo Vendré por ellas Nuevamente Es hora de irnos En ese momento La tranquila laguna Comenzó a ponerse horrible Y un grito infernal Vino desde los huesos Que estaban ahí Parece la llegada De un demonio Muy poderoso Una gran cantidad De espectros Con ojos rojos Del poder de origen Fueron hacia donde estaba Goku Goku Corre Son centenares de espectros Con el poder de origen Técnica imperial del cielo Sokudo Máximo nivel Goku comenzó a escapar Del lugar A toda velocidad Llegando Hasta el área Donde estaban Los símbolos Antidemonios Cuando los espectros Llegaron a esa zona Todos explotaron De manera miserable No quedaron restos Y desaparecieron Por completo Estos símbolos Antidemonios Si que son fuertes Si no fuera por esto No hubiera podido Escapar de esos Malditos fantasmas No te detengas Sigue corriendo Grandes olas Ya se habían levantado Una ola Tenía varias decenas De pies de alto Y era como una bestia salvaje Cuando se precipitó Hacia él Dos rayos de luz Verde oscuro Salieron disparados Fue Un par de ojos Desmesuradamente grande Ese debe de ser El espíritu maligno Si sus ojos son enormes No me imagino El tamaño de esa cosa Sokudo Primera técnica imperial Del cielo Al máximo La velocidad de Goku Era extrema Pero el espectro Lo seguía muy de cerca Incluso Iba pasando Por los símbolos Antidemonios Pero que está pasando Los símbolos No funcionan Si esa cosa Me atrapa De seguro Me matará Mientras esa ráfaga De poder No te atraiga Al lago No corres algún problema Mientras permanezcas Dentro de los símbolos Una enorme ola De lago Golpeó a Goku Con tal potencia Que lo estrelló Contra las paredes De la cueva Mientras el agua Lo iba envolviendo Para regresarlo Al lago Malición No me dejaré Absorber Y no dejaré Que me lleves al lago Kaioken Cien veces Una tremenda explosión Surgió en la cueva Y combinado Con el zókudo Y la técnica imperial Goku Pudo volar Cientos de metros Lejos del espíritu maligno Kaioken ¿Qué es esa técnica? ¿Qué fue eso? ¡Ah! 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 Si no te hubieras Hecho caso ¡Ya estaría muerto! Los espíritus malignos No dan miedo Es solamente Que tú eres demasiado débil aún Pero date cuenta Los huesos Que fueron arrojados Hasta aquí Te trajeron Varios regalos Y en efecto Los huesos Que habían explotado Hace poco Habían traído Consigo Muchas perlas espirituales ¡Vaya! Esto es fantástico ¡Hay centenares aquí! Después de cuatro horas De búsqueda Goku Encontró cerca De tres mil Perlas espirituales Y siete perlas origen En total Tenía algo de diez mil Ya que una perla origen Equivale a mil Perlas espirituales Con esto Pueden dar A reino origen Una vez que lo refine Luego de un rato Goku Llegó hasta el punto de partida Por donde había ingresado Y pudo ver Que ya era de día ¡Maldita sea! ¡Eso no es bueno! Voy a perderme La conclusión Del torneo de excelencia He pasado casi un día Dentro de su lugar Y no me he dado cuenta Goku Corrió hacia el reino Jardiano Dentro de la ciudad Los demás cultivadores Comenzaron a llevar Sus botines Y regresaban Dentro de la plaza Habían cinco Plataformas de combate Y se establecieron Para elegir Al vencedor De este torneo Había mucha gente Que había llegado al lugar Para apreciar Estas batallas Que estaban A punto De acontecer ¡El torneo está a punto Por empezar! Goku Akuma Capítulo 16 No se pierdan El capítulo 17 El próximo viernes Goku el más puro Dicast Y como siempre Te mando un fuerte abrazo En este bello día Saludos Queridos amigos Y amigas ¡Gracias!